Hola hola, bienvenidos al nuevo video, a ver que han metido de nuevo en DLC, vamos aquí a mostrarles en el santo gusto que han metido para los rines de los vehículos, vamos a ver, vamos a ver, hmm, entremos, entremos, ¿Qué puede hacer el mejor mecánico en DLC? Este, están feos, bueno, este no me gusta tanto, un poquito me gusta esto, a ver, a ver, a ver, bajemos, bajemos, este me parece bueno, sí, después le ponemos, algo más, este, este, está un poquito diferente lo que está, bueno, este está bloqueado, hay que hacerlo con las misiones del nuevo DLC, se lo hacemos más después, hmm, me gustan más las que están desbloqueadas, sin, están desbloqueadas, bueno, aquí les estoy mostrando las nubes que han metido, los rines, el santo gusto, vamos a ver uno, a ver como le queda ya, ahí está, pongámosle, a ver, a ver, a ver, a ver, uno que me gusta, este, pongámosle este, ahí lo pintamos, vamos a ver color, 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 creo que le vamos a dejar un blanco, un blanco, un blanco está bien, verdad, se le ve bien, un blanco escarcha, bueno, pongámosle, listo, y salimos para ver como luce, eso es lo nuevo que han metido aquí en el santo gusto, hay que ver lo nuevo también del DLC, me falta un montón por ver, estos son los primeros que estoy viendo, necesitaba un poquito de intriga, a ver que han metido, bueno, así es como lucen estas ruedas, hmm, está fresco, está fresco, le queda bien, para una después de tuning, a ver, bueno, aquí dejemos este video, por ahora, les quería mostrar que lo han metido, lo que han metido en santo gusto, ya verás lo nuevo que han metido, y si pudo lo extraeré, ok, bueno, a esta chica sabe lo que le gusta, a ver, bueno, bueno, en un próximo video, chao, chao.